¿Cómo están todos? Muchísimas gracias para todos los que nos están siguiendo y estamos el día de hoy en uno de nuestros tours, este es el field trip del día de hoy y para todos los que acaban de entrar quiero decirles que la intención de estos vídeos es educativo 100% para todos aquellos que quieren empezar a invertir en el mundo de bienes raíces ya sea porque están comprando su casa por primera vez o porque están empezando a comprar propiedades para inversión. Mi nombre nuevamente es Lore Perdomo con mi casa tu casa y National Real Estate y el día de hoy quiero mostrarles algo fantástico del mundo de nuestro mundo que es el mundo de bienes raíces aquí en Central Florida. Como todos ya saben somos realtors pero también somos inversionistas y no solamente le ayudamos a usted a que compre su casa o que venda su casa pero también a que invierta en casas. El día de hoy quiero mostrarles lo que hacemos cuando estamos trabajando con personas que quieren invertir y empezar a entrar o tener un ingreso pasivo. El problema que la mayoría de las personas tienen y más en este momento que estamos viviendo de pandemia es que no tenemos un segundo ingreso solamente vivimos del ingreso activo que es nuestro trabajo pero qué pasa cuando ese trabajo o ese ingreso pasivo termina pues vamos a tener que buscar unas alternativas vamos a tener que buscar otras opciones y ese es el problema que la mayoría de las personas tienen. La solución que nosotros y mi equipo está ofreciéndole a ustedes es poder invertir en otro tipo de opciones en propiedades que le pueda dar no solamente ese ingreso pasivo sino ese cash flow. Esta propiedad que les podemos mostrar el día de hoy le puede dar dos dígitos de rentabilidad o sea de retorno a su inversión lo que quiero decir con dos o más dígitos es más del 10% de retorno a la inversión. Déjenme yo les digo y les muestro ya adentro que lo que estamos haciendo. Síganme por favor. Pues bueno bienvenidos a esta casa. Esta casa es una casa de tres habitaciones y un baño como pueden ver Sergio les está mostrando todo lo que estamos haciendo acá. Es una casa básica, es una casa sencilla pero aún así necesita hacerle algún tipo de arreglos. So como pueden ver allá en la esquina estamos haciendo una adición que es básicamente un laundry. Para nosotros es importante que cuando tengamos a nuestros tenants aquí viviendo se sientan confortables y que tienen todo lo que necesitan y no quieren básicamente tener que ir y no quieren moverse de esta casa. So en esta casa le estamos haciendo el laundry en la parte de allá. La cocina no necesita muchísimo arreglo pero vamos a hacerle pintura, vamos a organizar esos gabinetes y vamos a ponerle unos appliances muchísimo mejores. Obviamente toda esta casa pues requiere pintura, requiere un poco más de arreglos, el baño, vamos a tener que cambiar un poco el toilet, el toilet nuevo, vamos a tener que hacerle unos arreglos de plomería. Bueno, si seguimos por acá pueden ver que ya están haciendo organización de todo lo que vamos a tener que pintar y rezanar. Esta es una de las habitaciones. Como esta es una de las, una casa bien pequeña tuvimos que hacerle unos ajustes y en el lado de aquí pues teníamos una habitación demasiado pequeña decidimos ampliarlo un poco más. No es algo que normalmente hacemos sino que decidimos trabajarlo para que tener unas habitaciones más grandes. Entonces, mucho más cómodas para ellas. So la razón por la cual nos gusta hacer todo esto es como les dije, todas las personas que van a vivir aquí, los prospectos tenents, queremos que queden aquí, queremos que vivan muchísimos años aquí y que no quieran irse. Porque cada vez que un tenent se muda, se va, pues hay un costo adicional que es de la preparación de la casa y traer a un nuevo tenent. So, eso es lo que menos nosotros queremos, por eso tratamos de cuando adquirimos las casas ponerlo lo mejor posible para que nuestro tenent quede aquí por muchísimos años y ellos sientan que ese es su hogar también. Una propiedad como esta en el mercado actual está entre $1,250 a $1,350. So, como pueden ver, es una casa pequeña pero es un mercado que se ofrece fácilmente y pueden obtener ese tipo de rentabilidad. En esta propiedad nuestra proyección es gastar o invertir alrededor de entre $10,000 a $11,000 dólares y la razón por la cual es porque vamos a cambiar el techo, entra con techo completamente nuevo y el aire acondicionado de la parte de afuera. O sea, vamos a hacer ciertas cosas que van a poner esta casa de una forma donde no van a tener que invertir un solo dinero más después de que tengamos a el tenent. So, recuerden que lo que nosotros hacemos, todo nuestro equipo es encontrar casas, analizarlas, mirar que los números trabajen, la compramos, la arreglamos, la rentamos y luego se la damos a usted para que empiece a recibir ese cash flow, empiece a recibir ese dinero. So, como les dije, el cash flow y el ingreso pasivo es la clave de lo que nosotros hacemos acá. So, tenemos muchísimas cosas en el piso porque están haciendo mucho trabajo, así que entenderán que nuestras cámaras están un poco bumpy y estamos tratando de no irnos a caer y estar aquí pues en el medio del aire. So, como les decía, si usted tiene dinero, si usted tiene un dinero guardado en su plan de retiro, en su 401k, en su retiro, en acciones, en el stock market o en cuenta de ahorros o de checking, pues déjenme decirle que inversiones como esta son inversiones fijas, son inversiones muy productivas porque usted tiene una casa, usted tiene algo tangible que puede tener, mientras que otro tipo de inversiones son intangibles, o sea, algo que usted no va a poder tener, no va a poder agarrar. So, el mercado aquí en Orlando y Central Florida es muy fuerte, es muy bueno, es muy sólido. Entonces, inversiones como estas puede ser una de las mejores alternativas que usted tiene. Si usted tiene esos ahorros allá, pues una casa como esta para inversionistas, usted puede empezar desde el 10%, pero en realidad nosotros sugerimos el 25% para que sea una entrada mejor y unos términos mejores con el lender. Tenemos muchos partners, tenemos muchos lenders que le ayudan a usted. Solamente déjenos saber que usted quiere entrar en algo como esto y lo vamos a conectar con toda nuestra red. Esta casa ya terminada se va a ofrecer a 127 mil dólares. Usted más o menos va a necesitar para el Dow Peming y los gastos de cierre entre 30 a 40 mil dólares. Y el retorno que nosotros le estamos mirando es alrededor del 11% después de pagar todos sus gastos. ¿Qué son los gastos? Los taxes, el seguro, el property management, todo lo que necesita. So, solamente con poco dinero usted puede tener una rentabilidad del 11%. Acuérdese que estamos aquí para poder ayudarle a hacer todo esto porque eso es lo que nosotros hacemos. Mi nombre es Lore Perdomo nuevamente. Nuestros teléfonos acá son 407-913-9388. Y bueno, ese es el problema que tenemos todos y esta es la solución que podemos darle. Y el beneficio es ese ingreso pasivo y ese cash flow todos los meses. Suscríbete a nuestro canal porque todas las semanas tenemos nuevas clases, tenemos nuevas cosas que estamos trayendo para edificarlo a usted, para enseñarle a usted todo lo que nosotros hacemos. So, Lore Perdomo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Mi Casa, Tu Casa, Florida. Y síguenos en todo social media. Acuérdese que estamos aquí para ayudarle a ustedes a convertir todos esos sueños de bienes raíces en realidad. Nos vemos la otra semana. Chau, chau.